Hola chavales, bienvenidos a mi canal, hoy traigo un vídeo que tenemos el cuarto capítulo de la serie de Eterno Capitán hemos incluido a Luke Shaw y a Hart como portero y de atrás izquierdo bueno, vamos a ver el primer partido donde tenemos este equipo bastante bueno con una serie híbrida con una Barclays y una League One a ver que tal se nos da este partido chicos, tenemos que ganar para asegurarnos un cambio más en la plantilla bueno, íbamos a empezar nosotros, buen pase para Redmond, no Redmond va a chutar, chuta Redmond y la pone en toda la escuadra vaya golazo de Redmond chicos, vaya golazo, empezamos ganando 1-0 en minutos 18 1-0, la siguiente jugada, buen pase para Redmond, Redmond que es una bala la verdad, me está encantando Redmond, va a ser muy difícil tu tiro también buen pase para Ross Barclay, Ross Barclay se empieza dentro, chuta Ross Barclay guarda wow, que golazo de Ross Barclay, imparable para Handanovic buen pase para Sterling, Sterling se entra en la entrada, como me da defensa, a otro, sigue, se para otro más, otro más, chuta, Sterling, como ha fallado eso chicos bueno, siguiente jugada, buen pase para Sterling Sterling sigue en velocidad, la pone atrás vaya golea y rechace, gol de Marley 0-3 en el marcador y bueno chicos, esto estaba haciendo un baño y el rival en el descanso iba a tirar del cable y bueno, siguiente partido del capítulo iba a ser contra este buen equipo híbrido también, de franceses Serie A Barclay y Liga BBVA muy buen equipo la verdad ahora que se nos da este partido, tenemos que ganar primera jugada para nosotros Barclay, la chuta Barclay, gol 0-1 en el marcador, minuto 24 el partido se encarilaba muy bien para nosotros Redmond, Redmond para Polajora, Polajora déjate para Barclay Barclay chuta gol de Barclay Barclay, como digo chicos nos está dando un rendimiento espectacular impresionante nos vamos 0-2 al marcador la primera parte vamos a ver la segunda parte Conoplianka Conoplianka regate nos hace polvo la verdad nos hace polvo aquí buen pase para Pereira que Pereira la mete y bueno nada chicos 1-2 en el marcador minuto 74 eso está a punto de acabar pero bueno no se puede ir este partido sin un gol de Lerard de fuera de área como este y la pone en la escuadra chicos 1-3 finales del partido y nada más que decir dos cambios más para el siguiente capítulo y bueno chicos si os ha gustado dadle un like y suscribiros y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!